¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? ¿Cuál patilla quieres? Ante una tragedia que queremos analizar porque ha dividido prácticamente al mundo. O sea, una situación que se ha generado y que tiene al mundo dividido en consideraciones que uno lee y que parte lamentablemente de eso, la falta de educación histórica en ciertos puntos y bueno buscar las fuentes, bueno buscar el origen de las cosas para uno poder ya formar su criterio. Y por esto en el día de hoy me hemos trasladado específicamente a una entrevista especial con nuestra querida amiga personal, a quien hago una diferencia especial por la relación y el amor que tiene a nuestro país, a la República Dominicana. No desde ahora, no desde ahora como muchos que quieren ahora ser los más dominicanos que otros que sí que hemos aportado. Desde tiempo, la vengo siguiendo, se lo dije, hace un tiempo de que el amor que expresa, el regocijo que expresa siempre que va a nuestro país a lugares especiales. Y le digo, coño, pero soy más dominicana que yo, pero yo he ido a más lugares que yo. Y cómo está el muchacho en lugares que yo no he ido. A la entrevista Avia Levy que es, nada más y nada menos, jefa de la admisión adjunta de la Embajada de Israel y cónsul aquí en la República Dominicana y que reitero, el que la ha seguido, el que la ha visto. Yo empecé a seguirla porque yo empecé a decir, esto es una travel blogger, esta mujer le encanta a la República Dominicana y cuando vi su historia le dije, wow, qué interesante y qué bonito el amor que tiene un país y queremos venir a hablar de la situación que hay. ¿Cómo te sientes, Avia? Bueno, antes de todo, gracias por hacerme reír. De la primera vez hace algunos días que no río, no sonrío, así que muchísimas gracias por recibirme y por esta conversación contigo, que eres más que eres un amigo. Yo te lo agradezco a ti y te lo he dicho, no en situaciones como esta, no. Antes, como tú dices, en risas, en celebraciones y así que se encuentran los amigos también en tragedias. Y vamos a hablar qué está pasando en Israel, qué pasó un día como el Shabbat, que es un día festivo para Israel, el Día de Libertad. ¿Qué tal noticia te ha llegado? Y tú, como mujer, y no quiero usar el término de género para que no vayan a hablar vaina, sino en la referencia de una mujer en Medio Oriente, que muchos no saben lo que implica, y hablando de derechos, y hablando de cosas, sin saber las consideraciones que tienen las mujeres en Medio Oriente. ¿Cómo te sientes lo que está pasando allá? Wow, es un... La verdad creo que lo que pasa ahora no tiene precedente. Para mí es uno de los peores, lo que pasó el sábado, el 7 de octubre, es uno de los peores momentos del Estado de Israel desde que fue establecido en 1948. El sábado, como bien dijiste, es un día sagrado para los judíos. Muchos están sin celulares porque no está permitido en la religión. Los otros que son seculares sí van con celulares. De repente escuchamos... Empezó con misiles, con misiles desde Gaza, desde la organización terrorista Hamas, que controla a Gaza, hacia Israel. Y dentro de eso empezaron a invadir terroristas palestinos a Israel, de la cerca de la frontera con Gaza. Entraron a ciudades israelíes en el sur de Israel. Entraron casa por casa. Estamos hablando de terroristas. Lo vi. Que vienen con armas, que vienen con así, todo de Hamas. Entrando casa por casa. Imagínate el asunto de estos civiles. A familias. A familias que empiezan a asesinar familias. Empiezan a asesinar ancianos. Todos los que estuvieron en la calle en aquel momento fueron asesinados. Si tenemos fotos, es una tragedia. Es el terrorismo, el puro maldad. El puro maldad, lo que pasó este sábado por los terroristas palestinos. Mucha gente se cuestiona, mi querida amiga, y yo que trabajo en mi maestría en especialidad en seguridad y defensa y que he trabajado también anteriormente con temas de entrenamiento específicamente con inteligencia en Israel, de cómo ninguna inteligencia del mundo pudo haber previsto esta actuación que no fue un caso aislado. Estamos hablando de una operación masiva, coordinada, con precisión y objetivos dirigidos, porque incluso fueron a casas y a lugares especiales donde estaban cabezas importantes del ejército israelí y de fuerzas de inteligencia a buscarlos. O sea, que había una preparación. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué falló? ¿Qué pretendía que habrá fallado? Mira, es la pregunta que todos hacemos en este momento. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo puede ser que hubo una inversión tan grande, tan masivo? ¿Cómo puede ser, como bien dijiste, por ejemplo, ellos llegaron a una fiesta de jóvenes, de 3 mil jóvenes? Festival por, oiga la paradoja, señores. Ajá. Festival por la paz. Festival por la paz. Y le responden con... Y le responden con terroristas que llegan y empiezan a disparar, asesinar, a hacer una masacre de cientos de jóvenes. Ya sabemos de 260 jóvenes, por lo menos, que fueron asesinados ahí en este festival por los terroristas palestinos de jamás. Y además de eso, secuestraron. Se llevaron a... Muchos de los videos de secuestras que vimos son de mujeres que bailaban en este festival. Y lo que ellos hacen con sus cadáveres o con las mujeres vivas, ni queremos saber. Pero yo te puedo decir que el video que más me impactó, creo que es el video de Noa Agamani. De la alemana. También de la ciudadana alemana Shani, pero también de Noa Agamani, una mujer israelí, que fuese secuestrado con un moto, le miraba atrás a su novio y dijo no, no. No me maten, no me maten. Y su cara asustada en el camino a Gaza. Eso es el terror de verdad. Y entonces nosotros cuando hacemos la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Porque sabemos que Israel es un país democrático. Sabemos que Israel es un país muy avanzado a nivel tecnológico, a nivel de seguridad. ¿Qué pasó? Esas son las preguntas que le vamos a responder después, de enfocar ahora en devolver a nuestros secuestrados que están en Gaza. dentro de ellos ancianos de 80 años. Tenemos que antes de volverle a esos secuestrados, tenemos que responder con fuerza a Gaza, a Hamas. Y luego podamos avanzar y hacer estas preguntas y obviamente mejorar todo lo que pasó. Mira, yo escuché esta mañana una entrevista que se le hizo al embajador de la Autoridad Nacional Palestina, porque no se puede hablar de país ni de Estado todavía, si es una autoridad, los medios de comunicación tienen que tratar de entender o distinguir geopolíticamente estos conceptos. Y hablaba de que, incluso puse un ejemplo que me chocó bastante, que es una persona de una misión diplomática, de hablar de un resultado natural y hablar de que es un principio de física de que a mayor opresión concluye en explosión. Y decía de que Israel no reconoce la existencia del pueblo palestino. Y yo quiero ver o entender cómo ustedes ven esto y la referencia contraria, porque si algo se ha demostrado y luego de la cesión del territorio y la franja de Gaza en el 2005 tras el acuerdo de Oslo que estaban detenidos y que Israel saca a sus ciudadanos de la franja de Gaza, Hamas en vez de agradecer eso, en su momento, lo que hace decir que Israel fue derrotado y que querían que todo el territorio le iban a conquistar y que lo que motiva Hamas, a diferencia de Patak, el territorio que está en Cisordania, es decir de que no quieren la liberación del pueblo palestino, no quieren el establecimiento de un Estado palestino, lo que quieren es la destrucción de Israel, que son conceptos antagónicos. Una cosa es que yo quiera ser Estado, yo quiera ser libre, yo quiera tener algo, otra cosa es que yo no tenga nada, destruir a otro. ¿Cómo tú respondes o cómo tú responderías a eso de decir a ese embajador de que Israel no reconoce la existencia del pueblo palestino, que son palabras mayores, decir eso como calidad de embajador en otra nación? ¿Alguien que dice consecuencia natural? Sí. A personas... Resultado. Resultado natural a secuestrar niños, adultos de 80 años sin sus medicinas, familias, partir una madre, llevarla a alguien que yo conozco, llevarla de un kibbutz de su casa, de su propia casa con sus niños y dejar a los dos bebés en la frontera y llevar a la mamá, secuestrarla a Gaza. Tenemos más de 700 asesinados israelíes, hasta ahora hay evaluaciones que ya son mil asesinados, dos mil heridos israelíes, tenemos cientos de secuestrados a Gaza. No podemos llamar a algo así resultado natural, porque ese comportamiento, ese terrorismo es ISIS, no menos de ISIS, no menos de ISIS. Jamás es ISIS, es una organización terrorista que todo el mundo, incluso los mismos palestinos, tienen que condenar, porque si eso representa al pueblo palestino, bien, entonces ya sabemos que ellos quieren, ellos quieren destruir totalmente a Israel. En muchos de los lugares, como usted dijo muy bien, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué quieren los palestinos? ¿Qué quieren conseguir? Y cuando ellos dicen, cuando ellos dicen la frase muy conocida, from the river to the sea, ¿qué significa? Significa que ellos quieren conquistar a todo Israel, ellos quieren a todo Israel. Ahora, es imposible. Dejen la historia, dejen lo que pasó, aunque obviamente podemos abrirlo y hablar, y yo voy a mostrar al lado israelí, por supuesto, pero digo, dejen la historia. Ahora mismo hay nueve millones de israelíes que viven en Israel. ¿Qué ustedes quieren hacer con todos estos nueve millones de israelíes? A ver, cuéntame, porque si ustedes quieren, quieren hacer un estado palestino desde el river, from the river to the sea, entonces, Del río hasta el mar, es la referencia. Del río hasta el mar, entonces, ¿dónde van a poner a todos los israelíes? ¿Qué van a hacer con ellos? Eso es la pregunta, porque hay nueve millones de israelíes que no van a ningún lado, es nuestra casa, de todos los aspectos, eso es nuestra casa, la casa, Israel es la casa de todos los judíos en el mundo, Israel es la casa de los israelíes y no vamos a mover de Israel. Mira, qué bueno que mencionas eso, también, porque así en un momento de una cosa tengo que decirte la otra, he recibido reportes de que últimamente, incluso a cristianos que visitan allá y de otras nacionalidades, hay radicalismo, porque en todos los países hay radicales, yo tengo que entender eso, aquí hay radicalismo, en Estados Unidos hay radicales, en Alemania hay radicales, en todos los países hay gente donde está un extremo, en ambos extremos, pero, ¿cuál es la diferencia cuando un Israel se maltrata a un cristiano, o sea, se celebra, se condena, se le da impunidad, no se pasa nada? Cuando nosotros escuchamos que hay un acto radical en contra de personas de otra religión, a nivel de liderazgo israelí, sea lo que sea en el gobierno, lo condenamos, lo mandaron de preso, no lo dejamos, no se somete, hay acción, claro, hay acción en contra de personas que comportan con radicalismo, en contra de otras, gente de otra religión, no existe esta cosa en Israel, Israel no lo permite, y si alguien hace algo así, como radical, que lamentablemente eso pasa, todos nosotros, estamos, no nos gusta esta comportamiento, estamos en contra de este comportamiento, estamos condenados, a este comportamiento, a sufrir, no pueden apoyar una vaina así, claro, el pueblo de Israel y también el liderazgo de Israel, otra vez, sea lo que sea el gobierno en el régimen, están en contra, los lleva preso, incluso judíos que comportan mal, obviamente, con otros pueblos o con otras religiones, estamos en contra de eso totalmente, además, les digo la verdad a todos, y los que escucharon las declaraciones de los primeros ministros de Israel lo saben, Israel quiere paz, yo a nivel personal te puedo decir, como niña que yo nací y crecí en Jerusalén y te puedo decir que nosotros cuando vamos al muro de los lamentos para pedir nuestro deseo, desde niña nos enseñaron, nos educaron a pedir paz, eso es lo que pedimos, paz, eso es lo único que nosotros queremos, no queremos guerra, pero cuando estamos enfrentando con terrorismo, como lo que vimos el sábado y años y años y años que desde Gaza lanzan misiles en contra de Israel y no están bajo de opresión, no están porque Israel no está en Gaza, Israel retiró de Gaza en 2005, entonces desde que Israel retiró de Gaza en 2005, ellos jamás están en el poder y lanzan misiles en contra de Israel, no están bajo de ocupación israelí para nada, están libres, tienen autoridad, pueden utilizar todo el dinero, imagínate cuánto cantidad de dinero para hacer misiles, para crear misiles, para disparar, para asesinar, para conseguir armas, para comprar esas armas, armas, que aquí de dónde vinieron esas armas, construir túneles, podrían utilizar todo este dinero para hacer algo positivo para su población en Gaza, dos millones de personas en Gaza, palestinos que viven ahí, ¿por qué no utilizar este dinero para construir hospitales, escuelas, universidades, ¿por qué? ¿por qué utilizar este dinero para destruir el mundo? ¿por qué ahora es Israel pero mañana será cualquiera persona que está en contra de jamás? No solamente eso, que tú mencionas esto, ya en Egipto hubo también un incidente donde mataron a turistas israelíes y habían también, creo que eran dos norteamericanos, se habla de que hay una activación de células durmientes alrededor del mundo, en Estados Unidos, desde Texas, hasta Boston, han pasado muchos inmigrantes sin saber y de que esto podría devenir en una respuesta a nivel internacional de tanto de lobos solitarios que son ataques independientes como de estas células grupos que están entrando y se activan cuando hay un llamado como este y eso no es gratis porque eso hay que pagarlo, eso cuesta un dinero y otra teoría que se está hablando es de que parte de esta actuación de jamás se debe a que como se estaba llegando ya un acuerdo formal luego de los acuerdos de Abraham que había firmado y había organizado el presidente Trump en su momento para que ustedes vean el que iba a tener la tercera guerra mundial y el que movió la embajada de Jerusalén que iba a provocar el caos mundial y mantuvo el mundo en orden en ese momento y se está hablando y se está hablando que había un acercamiento afirmado por el próximo príncipe de Mohamed Mensalman de Arabia Saudita entre relaciones y establecimientos de Israel y Arabia Saudita y que jamás y el mundo árabe tanto como Irán consideraron esto un acto de traición y había que sentar o crear una situación en la que se dividieran ¿qué tan real o qué tan posible pudiera ser esto? Puede ser posible por supuesto porque a los palestinos le molestó mucho que hubo estos acuerdos de paz acuerdos de normalización lo que bien dijiste los acuerdos de Abraham que es el padre en común que tenemos los judíos y los muselmanos entonces a los palestinos le molestó mucho y siempre estaban en contra de estos acuerdos de paz y normalización por lo cual eso por ejemplo es algo que nos muestra la perspectiva palestina ellos no quieren paz ellos quieren que toda la liga árabe estará en contra de Israel y cuando uno se atreve a hacer paz con Israel para el beneficio de ambos pueblos porque la paz trae cosas buenas solamente cosas solamente cosas positivas la paz trae por ejemplo comercio vuelos intercambios turismos intercambios paz entre los pueblos y los palestinos no quieren esta paz y claramente les molestó mucho cuando Arabia Saudita declaró que quiere continuar y llegar a normalización con Israel claro ¿qué te parece también que se ha hablado de que tanto el equipamiento el entrenamiento la operatividad logística y manufactura de armamento sofisticado como son los drones suicidas como fueron las lanchas con armamento como el tema de la incursión aérea a través de parapentes de glides fue parte de una colaboración de los Quds o la famosa guardia revolucionaria de Irán ¿qué tan cierto podría ser esto y qué implicación podría tener Irán en el apoyo como un brazo de fuego tanto de Hamas como de lo que se está especulando ahora de Hezbollah a través del Líbano? Muy buena pregunta nosotros sabemos que las organizaciones terroristas son brazos de Irán el régimen de asesinos de Irán que viola derechos de seres humanos cada día viola derechos de mujeres sabemos que también hay muchos del pueblo iraní que están a favor de Israel Sí ayer se hubo una manifestación que me pareció extraña en un estadio de fútbol donde se subió la bandera palestina y mandaron a quitarla el mismo pueblo o sea la gente y hubo casi un enfrentamiento entre el pueblo porque una cosa hay que entender la organización o las estructuras de Estado de liderazgo y otra es el pueblo en sí y las relaciones que hay Claro entonces nosotros sabemos que las organizaciones terroristas como Hamas Yad Islámico Hezbollah sabemos que son brazos de Irán sabemos que son proxy de Irán y que reciben mucho dinero de Irán Irán también dice claramente que quiere destruir a Israel y lo dice a nivel de Pero lo dijo en la ONU Claro lo dijo en la ONU y lo dice a nivel de religión que es peor todavía porque la religión nosotros sabemos que qué importancia tiene en la vida de cada persona creyente por decirlo así entonces conectar este conflicto con la religión ya nos hace que se empeore Sí, porque es fanático es peligroso fanático, peligroso, radical y nosotros tenemos que evitar eso Ahora, no hay formalmente todavía algo que salió diciendo que Irán tiene parte en esta invasión en lo que hicieron en este terrorismo en estos ataques brutales de parte de los palestinos pero no vamos a ser sorprendidos si también vamos a llegar a declarar formalmente que Irán tiene parte en estos ataques brutales Y mira, yo sé que tú tienes otro compromiso pero esto es importante porque yo lo reitero vengo de familia tanto de los casales como de los victorias de judíos cefardíes y que eligieron a este país y a este país les abrió la puerta a la República Dominicana es una gran comunidad de judíos tanto también como árabes que se han radicado muestro de eso y del ascenso hasta nuestro presidente de origen libanés que ha dado una condena en México y lo felicito por eso a estos ataques porque una cosa hay que entender algo es y quiero que se entienda bien claro para los medios de comunicación tú no vas a hablar de militancia o de resistencia o de freedom fighter o de combatiente por libertad cuando se instrumenta violencia con fines políticos ojo si a mí me ocupa si yo estoy diciendo yo tengo el derecho a luchar y a resistir contra la ocupación no contra un régimen civil no contra gente inocente y esa diferencia el terrorismo es la instrumentación de la violencia con fines políticos y usted matar gente inocente matar niños mujeres gente en sus casas casa por casa como una reivindicación histórica lo que le deslutima totalmente cualquier tipo de causa que usted tenga y eso hay que ser muy drástico en eso usted espera con un ejército y real tiene un ejército marcado son gente uniformada mata a ese aunque hay un soldado pero no gente inocente entonces hay que saber la distinción y como pueblo República Dominicana le apretó las puertas al pueblo judío en un momento también de mucha dificultad Israel fue muy agradecido y sigue haciéndolo te lo dije el otro día cuando estuvimos en la feria el libro que Israel fue el país homenajeado el país de honor y dije que y hablamos del tema histórico que te lo agradezco de cómo hay una relación y una vinculación histórica yo hice el contrato de mi abuela que cuando fue a Jerusalén en una guabalura le permitieron ni siquiera pagar cuando dijo que era dominicana porque le decían que allá los dominicanos conocen la historia de una hijita pequeña en el Caribe que le abrió las puertas cuando nadie más quería hacerlo entonces también se habla y hay que entenderlo de que hay una gran rama un branch de estos militantes que le dicen militantes no sé si son terroristas militantes que luchan por la libertad no el que mate inocente no el que mate inocente y quiero agregar y decir exactamente estoy de acuerdo contigo no podemos llamar a terroristas militantes no no podemos y les invito a todas las personas que dicen militantes que vengan a visitar en mis redes sociales para ver los videos de cómo secuestran mujeres niños qué se hacen con estos niños que están en Gaza ahora yo a nivel personal yo no puedo dormir y tal vez usted puede ver que estoy no podía dormir porque estoy pensando de ellos estoy pensando de estas mujeres que están en Gaza de estas jóvenes que están en Gaza de estos ancianos adultos de edad de 84 años sin medicamentos cuánto tiempo van a poder sobrevivir ahí en Gaza oye qué condiciones qué condiciones hablar de militantes le da una connotación de resistencia de ideologización de lucha y no es así esto es terrorismo puro y duro en una base como eso y sin darse cuenta el poco ferruero o apoyo que podrían tener lo han bañado con esto porque Trump no lo perdura a nadie y República Dominicana tiene que verse en ese espejo tiene que verse en ese espejo de uno tildar de víctima a gente que te puede cortar la garganta muerto relajo y esos no son militantes y por ahí también te quería referir de que ya en América Latina se sabe tanto que en Venezuela hay Quds iraní en la triple frontera Maraguay Brasil todo eso hay organizaciones de Hezbollah y además que trabajan con tema de tráfico de drogas para mandar dinero al financiamiento de esos grupos si habría posibilidad de que no se limite simplemente la respuesta de jamás ahí en Medio Oriente sino que se busque a toda responsabilidad de los países que dan alojamiento a esos grupos en América Latina mira para mí todo eso puede ser puede pasar pero aún así a pesar de que hemos tenido este golpe tan fuerte y esta crisis tan enorme en Israel y más de 700 asesinados es un número que nunca escuchamos aún así confío en el ejército israelí confío en Tzal confío en la fuerza de defensa israelí y yo sé que vamos a poder vencer el terrorismo y aunque van a intentar y no importa si van a intentar llegar aquí y alcanzar a otros lados nosotros tenemos la seguridad y despertamos después de eso el sábado ha sido un día lo más duro en la historia del estado de israel pero ahora ya estamos en pie y ahora estamos listos para vencer el terrorismo para entrar con toda la fuerza en cualquier escenario incluso afuera de israel estamos listos estamos preparados así que que no intentan meterse con israel porque a pesar de que hemos tenido este sufrimiento nosotros somos fuertes y lo vamos a comprobar otra vez como hemos hecho durante la historia tantas veces wow te agradezco esta entrevista sé lo difícil funcionalmente que es esto en un momento tan categórico como este cuenta nuestro respaldo mucha gente me ha querido criticar como sionista yo tengo relaciones y no solamente con mi familia de ascendencia sino también tengo relaciones con familiares de origen árabe que no están de acuerdo con este tipo de técnicas al revés daña daña cualquier lucha ideológica que se pudiera o no tener porque no hay justificación alguna de matar gente inocente reitero usted lucha a un soldado vaya a sentir otro mundo identificado tú sabes vamos a darnos pero gente inocente para tú causar daño de error y esa conmoción entonces tú pierdes toda la razón y como la perdiste la proporcionalidad de fuerza no existe en esto sino que da una respuesta contundente que creo que se va a dar ya se está dando sí pero solo voy a agregar que de mi parte por lo menos yo quiero decir que Israel y el pueblo judío es un pueblo chiquito en el mundo estamos hablando de 15 millones de judíos en todo el mundo listo 15 millones de judíos estamos hablando del número que es menos de lo que fuimos antes de la segunda guerra mundial antes del holocausto todavía no hemos llegado a los números que estuvimos antes del holocausto y lo que digo es que para nosotros el servicio militar es obligatorio cada persona que va y que enrola el ejército es familiar nuestro por lo tanto yo digo cada soldado que yo escucho que le pasa algo me siento mal claro porque es mi familia me siento que es mi familia y claro y cada uno les juro que cada israelí que ustedes puedan hablar con él conoce a alguien que fue asesinado o que fue secuestrado ahora en Gaza y por lo tanto a nosotros nos duele mucho y yo siempre digo que la forma y el camino de paz es el camino la paz es el camino y no la violencia no la violencia en contra del ejército o en contra de civiles no es el camino vamos a hablar podríamos dialogar antes de eso sin paz para velum sin paz para velum tú quieres la paz para la guerra lamentablemente no todo el mundo quiere la paz pero no se llega un momento ya tú tienes que ser autoridad al terrorismo a la violencia como esa y que bueno que haces esa esa referencia que la gente entienda que bueno mira que lindo es esto lo que quieren es paz tranquilo hermano no hay forma de que mandemos esos 15 millones para Haití y lo mandemos para allá y resuelven esa gente ya vamos a cambiar la población nosotros no tenemos otra opción esa es nuestra casa no hay no hay países judíos Israel es el único país judío hay muchos países árabes pero no hay otro país judío es el único país judío y para aclarar a toda la población que tal vez no sabe muchos de los israelíes incluso mi familia o sea mis abuelos llegaron de Irak de países árabes a donde no podemos regresar o sea no es como hay muchos que dicen ah judíos vuelvan a Europa pero cuando en la segunda guerra mundial yo te compartí los carteles que dicen vuelvan a Palestina durante el holocausto o sea Palestina era un nombre que fue para judíos que vivían en Israel y para árabes que vivían en Israel no era una nación no lo hemos hablado de que el mandato de Palestina no había y que hay una hipocresía del mundo árabe frente a Palestina que la ha utilizado de instrumento porque cuando Egipcio y Jordania gobernaron esa zona de territorio nunca hicieron Palestina no hicieron Estado Palestino al revés se quejaban de los refugiados árabes del desplazamiento que había que por eso Egipcio no lo deja pasar por su frontera ni Jordania tampoco nunca ah pero después Israel entonces hay que buscar un Estado Palestino y eso es la hipocresía que República Dominicana debe verse en ese espejo por lo que nos está pasando nosotros con Haití debemos vernos en ese espejo muy cuidadosamente porque Haití tiene las mismas condiciones de referencia y victimización que quieren hacer los palestinos para justificar actos de violencia y justificar todo el tipo de conducta que están llevando y actuaciones o sea que es un ejemplo que tenemos en carne propia sabemos que Israel es un pueblo que va a estar al lado de la República Dominicana como nosotros vamos a estar al lado de ustedes ante situaciones como esta y que bajo ningún concepto ningún ser humano por tema ideológico que sea puede tolerar o soportar esto nada más que tiene hermanos que tiene hijos que tiene abuelos padres sabe las explicaciones que conllevaría esto gente como que dice no está jodiendo con nadie está tranquilo y vienen a hacer eso y como yo refiero le das bien nalgada al toro y no pasa nada le das la última nalgada y te da un cuernazo y el toro el malo no así no así que gracias a Dios hemos dedicado el tiempo ahora lo dedicado a la situación que hay cuenta con nosotros gracias en todo lo que podamos servir como instrumento para comunicar porque hay una guerra también de información que muchos medios están prestando para caer en un falso discurso no una falsa narrativa de que de cómo da la cobertura a la noticia yo estaba viendo CNN un ataque de un hombre terrorista Israel manda todo el ejército y dice pero y los videos y todo lo que está pasando y los muertos a mí me dicen yo subo los videos a TikTok TikTok me bloquea porque la gente los palestinos se quejan o los árabes se quejan me bloquean no puedo poner los videos con los armas eso pongo en Instagram por ejemplo en Hebreo con Avía que ustedes pueden ver ahí pero de verdad hay una hay una guerra de información ojalá que todos podrían leer como usted hace porque el conocimiento que tienes a nivel histórico no es algo que las personas o sea tu público ya te conoce y saben que eres inteligente pero se nota que tú sabes y conoces la historia de Israel mejor que muchos otros que nada más hablan o leen una nota lamentablemente es así y por eso que bueno entender el concepto y el origen de un conflicto que hasta el día de Israel pidió y al revés ha demostrado gestos como lo dijo ahorita a través del acuerdo cuando se dio la franja de que quiere estar tranquilo pero tampoco tú puedes venir y va a seguir lo duviendo uno hay que defenderse hermano uno hay que defenderse y más en situaciones como esta o sea que es bueno nutrirse para evitar caer en esa guerra de información que viste hasta medios locales haciendo una falsa empatía sobre hechos que no conoce unos campesinos los pobres campesinos los pobres con drone automático con operatibilidad con logística con gasolina con torpedos con armas M4 con municiones con equipos de brigadas especiales con ataques marinos hay que saber muy bien y también reiterar de que efectivamente como tú jamás es un grupo terrorista no todos los palestinos se identifican con jamás al revés muchos palestinos cuestionando esta situación jamás le ha hecho más daño al pueblo palestino que Israel gracias gracias de verdad por esta entrevista y de verdad te quiero esta mujer es pequeñita me voy a comer la cabeza me voy a comer un plato aquí y eso me voy a comer para llenar un beso no le cuentas a todos que estoy contento vamos a decir que es cinta de corazón pero grande de corazón y grande de cerebro por eso la admiro y la quiero mucho gracias a todos los dominicanos de verdad gracias me respeto y cariño cambio y fuera y y Gracias por ver el video.